La idea es viajar con cifras, viajar con grupa y estar respaldados por Litoral Tour en este viaje que nos va a llevar por las distintas ciudades de Europa, viendo esta Europa histórica, pero también esta Europa que se modifica día a día. Y con un traductor como moi. Tranquilos. Vamos, dale. Desde la estación de Francia dejamos Barcelona rumbo a la Costa Azul. En el recorrido atravesaremos Girona, Figueres, ciudades importantes de la Costa Brava española. Entramos a Francia por Perpignan. Llegamos a la Costa Azul, pasando por Montpellier hasta Marsella. Ciudad-Puerto desde hace 25 siglos y tercero en importancia en Europa. Desde la zona baja, desde el puerto viejo, visitaremos Lepanier, que es el nombre del barrio, del casco histórico, donde comeremos entre otras las cosas en el exótico muelle de los belgas. Antes de caminar por la cornisa marítima, nos tomaremos el colectivo número 60 para visitar Notre-Dame de la Garde y asistir a un inolvidable panorama de Marsella. Atravesando el boulevard Michelet y pasando por el velódromo y el estadio olímpico, llegaremos a la unidad habitacional de Le Corbusier, para terminar fotografiando y seguramente dibujando desde su azotea. Desde la Garde Saint-Charles dejamos Marsella rumbo al mar de la Liguria, vía Mónaco. Llegamos a Génova, a la estación Génova-Rivarolo, para adentrarnos en esta ciudad-puerto, con frente al mar y espalda de montaña. Situación que genera una estructura vigarrada, de extraordinaria cara medieval, como San Mateo o San Lorenzo o la mismísima Puerta Soprana. Ciudad Imperio Naval, que hace siglos se reinventa y muestra de esto son sus palacios, como el Palacio Real o la Plaza Ferrari en la Ciudad Alta. Desde ahí, caminando por la vía 20 de septiembre, bajaremos al Puerto Nuevo, internándonos en las callejuelas del bucólico barrio portuario, para encontrarnos con la esfera de Renzo Piano en la nueva cara genovesa. Desde la estación Piazza Príncipe dejamos Génova rumbo a Florencia.